Muchos de vosotros estaréis en plena operación retorno. Si lo hacéis en un coche eléctrico os damos unos consejos para hacer esa vuelta a la normalidad menos traumática. ¿Os imagináis hacer drift en un coche autónomo? Toyota lo ha conseguido. Y nuestro equipo de probadores se lo han pasado en grande con el Lexus LM, un vehículo para disfrutar. Ha sido concretamente en la versión para el transporte de ejecutivos y que bien se lo han pasado a bordo de la Limuvan.